Sin duda, el sentimiento es la parte esencial del amor, la parte que nos da esa vida, esa chispa, esa magia, sobre todo cuando tenemos a alguien especial en nosotros, que vive dentro de nosotros y de alguna de otra manera buscamos la forma de que esa otra parte te sienta a ti. Es importante, ¿no? Es la esencia, es lo que le da el toque al detalle, a la ausencia de esa persona, la presencia de esa persona, su compañía. El sentimiento es el toque final, es la chaparrita. Eso es.